Música 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 A ver donde, donde, no se llenaron Ay que es que estamos unos pendejos Te vas a bajar Atras, atras Atras Llévale esos vasos a mamá mi amor Llévalos a mamá Huevon Música Cállate Música Música Pido un aplauso para el albanquete Música 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 ¿Cuántos zombies quedan? ¡Ven, ven, ven! ¿Cuántos zombies? ¿No hay contador? No. Creo que como tengo lo de grabar allá, me siento. A ver, vamos por Dylan. No, ya se murió. Ya se murió, wey. ¡Te caché! ¿Dónde estás piccolo? ¡Chingasta en tu madre, idiota! Deja estar mamando, pendejo. Aquí hay un osito, wey. ¿Dónde, dónde, dónde? No sé si ya le... ¡Pero tienes que decir! ¡Given! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Un osito! ¡Un osito! Ya le piqué. ¡Oh, my goodness! ¡Dos de cinco, chavo! ¡Dos de cinco! ¿Dónde estás tú, Dylan? En el mero inicio, wey. No, wey. ¿Tú por ti, wey? ¡Ay, me agarras de la mano! Sí. ¡Ay, qué lindo! Se mueren. ¡Ventar el speedcola, wey! ¡Oye, mira esta mesa! ¡Oye, mira! ¡Mira esta mesa! ¡Mira esta mesa! Está muy rara. ¿Por qué está allá? ¡Esta mesa, gente! Es donde estaban llevando a Maxi. Donde lo iban a buscar para salvarlo. Pero no lo encontraron. Y la dejaron abandonando. ¡Dilan del otro lado! Ok, acá hay otra caja, chavo. ¡Vente, vente, vente! ¡Rebo, rebo, rebo, rebo! ¡Rebo, rebo! ¡Rebo, rebo! ¡Rebo, rebo! ¡Rebo, rebo! Si la apuntas bien, wey, Diego. Tenía que ser, wey. Igual si le echaste un poquito de mal. ¡Vente, vente, ricos, ricos, ricos! ¡Mátalos acá cerca! ¡No importa que no abramos la caja! ¡Vente! ¡Vente! Pero pues es que no se vienen. Ah, bueno. Súbete, súbete. Acá elevador, pendejo. ¿Qué elevador? Acá hay, pendejo. Ah, de ese lado. No te corre, bro. Tiene uno, así que no lo matas. ¡Corre, corre, elevador, imbécil! No lo voy a matar, pero pues dale. ¿Llegó? Eh, llévala, chingada. No llega, chavo. No sé que me llegara a mí. A dos mil y yo la abro. Ven a, Rebo tiene lana. ¡Probé! ¡Rebo tiene lana y no la pone! A ver, ¿qué maman? ¡Guay! ¡La que te gusta, chavo! Ahí voy, ahí voy. ¿Cómo están? ¡La que te encanta, papá! ¡Vente! ¡Vente! ¿Entonces te gusta mamar, chavo? Sí, 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 sí. ¡Ay, así ricolino! ¡Así bien violento! ¡Así bien violento, chavo! ¡Ay, Dios mío! ¡Órale, estoy en la oscuridad! ¡Qué sabrosongo te pones! Claro, chavo. ¿Cómo se abre, vente? ¡Vente! ¡Cállale, Rebo, para que no nos cochen! ¡Rebo! ¡Deja, matados allá! ¡Mames! ¡Mancherrano! Había un perro en la granja. ¡Ah! ¡Ya me acordé que tiene ganancia mi micrófono! ¡Se le tocó bajar! ¡Ah, escucha bien! ¿Me escuchaba bien? Sí. Te lo voy a dejar así. Es que el otro día me dijeron que estaba muy fuerte, güey. El otro día sí, eh. Tranquilo, tranquilo. No, de hecho en mi video que grabé se escucha un poquito fuerte, güey. Por la ganancia. ¿Sí se escuchó bien lo de hola papá y hola papi y denle like y todo eso? Sí. Sí. En los tres. Ahí está, chavos. Entonces ya escucharon las palabras de la señorita Paulina. En los tres. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Un banco! ¡Acá! ¡Oye, sí! No había visto a ese pedo, güey. Nada, nada. Nada había... Dale, vamos a la actual de Televisa, por favor. Nada, nada. Nada había llegado a este pedo. Prometo que no había llegado hasta acá, güey. Nada, llegaste al double tap y me mataron. Y luego me dormí un poco. Ahí mío, se ha metido uno, no lo puedo matar. Ahí se lo matan, ahí lo matan, chavo. Ahí se muere, chavo, ahí se muere, chavo. Dale, 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 dale. ¡Se fue! ¡Órale, morro, morro! No quiero ir activados aquí. ¡Esto es todo, chavo! ¡Órale! Vamos a la verga. Este no se abre, este sí se abre. ¡Ay mío! Me voy a tirar. Aquí no hay nada. Hay un botoncito, pero no sirve. Acá hay otro botoncito, tampoco sirve. Acá hay un zombie sponeando, pero tampoco sirve. La paqueta es todo difícil. ¡Ay no mames, me mató en el aire, güey! Porque eres noob, chavo. ¡Banco! Te hicieron un bankross. Un bankross. ¿De dónde es esa puerquesa? ¡La magia me enseñó de porno! Por favor. ¿Bron? ¿Qué es eso de bron? Le piqué este botoncito. No me digas que tiene easter egg de botoncito, güey. Sí. A ver, pete, pete, pete. No me piquen más. ¡Esto es en orden, gente! ¡Crawler, güey! ¡Chica, qué joder! Yo lo dejo, crawl. ¡Estamos lanzando granada! ¡Crawler, gente! ¡Crawler! No, mate. Ah, no, no se ha muerto. ¡Ah! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué mal! ¡Crawler, crawler, crawler! No puedo, no puedo, no puedo. Yo acá lo dejo del pro, yo acá lo dejo del pro. ¡No, qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Yo cubro de la escalera! ¡Yo cubro de la escalera! ¡Adiós! ¡Saludos! 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 ¡Hola, Dylan! ¿Cómo andas? ¡Hola, señor! ¿Quieres tu hija de peda, señor? ¡Cabrones! Estamos faticando en el suelo. ¿Tienen crawler o no? Sí, 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 hay un crawler, hay un crawler. Ok, acá, yo mato a todos, güey. Voy por Jogger. Ah, bueno, lo voy a llevar de acá, güey. ¿Cómo que por Jogger? Espérate, espérate. Quiero ver qué hay acá. O sea, 202. Espérense, no le piquen a nada, terco. Yo le quiero picar. O sea, ni al botón de like. Ah, botón de like, sí, por favor. Espérense. Ahí está acá, correcto. Le di, le di, le di. Le di, le di. ¿Cuál es el primero? El de acá, eh, 200, 203. Que dos güeyes estén abajo y dos güeyes arriba. Ese es el 203. Ah, ya le doy mal, ya vale. O sea, primero es 203. Ajá. Ok. A ver. 203 y deja... A ver, pícale. Voy, 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 voy. 203... otra vez. Primero los abajo. Ajá. Eh, pícalo otra vez. Pícalo otra vez. Pícalo otra vez. Vas a hacer uno de arriba. A ver, ¿qué gusta picar, güey? A ver, pícale, jimen. Que vas más. Pícale, jimen. Pícale, jimen. Ahí está. Entonces, izquierda, derecha, izquierda. ¿Qué derecha, izquierda, coño? Apúntalo. Saca tu libretita, gamer. 203 es el mío, güey. Porque del lado de izquierdo están los letreros 203, compadre 206 Con 206 Entonces el que está abierto, ¿no? Es esta puerta que está abierta, ¿verdad? Falta descubrir el tercero 203 206 Y dila Tú encárgate abajo, reo, ¿dónde anda? Fui por choca Es que se me hace que esto es de alguna Del juego, güey O no hay ningún indicio No, pues ya lo cagué ¿Es 202? No, ajá, 203, idiota Luego, 206 Luego, yo pienso que es uno de abajo A ver, yo le pico el... A ver, Jimen, pícalo otra vez A ver, espérense, entonces, ¿dónde es eso? ¿203? Le pico el 104 No es 205, no es 203 A ver, el 104 no es No, el 104 no es 103 le pico ¿203? Ah, shit Va a ser uno de abajo Tiene que ser uno de abajo No, nada más me falta el 101 de abajo, güey No, güey, no es de abajo Es de arriba Entonces, te voy a dar este Entonces Ya sé cuál es, es este Ahí está Entonces Le sigo al de abajo Chequen al de arriba Chequen al de arriba A ver, le pico el 104 No Ok Entonces Va a ser uno de abajo No No Pues el último No, es de arriba también Entonces este es primero arriba y luego abajo, creo, ¿ah? Sí Ok Ok Eh, va a ser el de fondo 203 206 204 Ah Acá No, sos pendejo, idiota Yo estoy en este lado Estupar, ok Acá Este Ok, no, es este Entonces otra vez ¿Ahí al lado de ti? No Va a ser uno de abajo No, güey, de abajo Chequen todos ¿No hay otro al lado de ti? No Venga Ok A menos de que sea el mismo Ahí ya es un pinche caca A ver, pendejo A ver, abajo, chequen, de verdad Chequen abajo A ver, 104 De izquierda a derecha A ver, de izquierda a derecha 101, güey Ok, otra vez Quedate 102 Ok Equivocado 103 Nada 104 Ahí está, 104 Ahí está Otra vez Eh, yo propongo que sea el 105 Le doy al 101, güey No, yo le doy Espérate Ah, no La cagué Tiene que ser abajo Son tres arriba Tres abajo, creo Bueno Entonces A ver, le doy al 101, güey No Ah, espérate, güey ¿Quién le picó? Vamos a ir, vamos a ir, este, eliminando, güey Eliminando 102 tampoco, güey Ok Ah, ok, entonces 103, yo creo Ok, va Otro de Rebo Ok, tampoco 103, ahí va Chequen arriba ¿Ya se acabaron? Ya, acá abajo Ya no Ok, entonces Entonces, le doy a este Ahí está, le di, le di, le Le doy al 101 ¿Ya le dimos 103? No, güey Ya, ya, aquí me le dio Entonces, va ¿A qué le dieron? Al 102 Al 101 Ah, espérate, espérate Mantén Ah, cabrón Está llevando orden, ¿verdad? Sí, güey A ver, entonces, ¿qué pedo? Según yo, ya le dimos estas tres ¿Ya se te acabaron abajo o todavía no? Sí Según yo, sí Entonces, démoslos a este Este ya le di Este es el último que le di Eh, este Ah, ya le di ¿Se podrán repetir? Sí, vale Ahí está, huevo Ah, le doy al 102 Ok, entonces, va Es el que está a 204 Vale, dale, tú, dale Uno Dos Tres Cuatro Ya me toca a mí Ese 105 Ese es el 103 Y luego le pico Le pico el 101 Sí A ver Ok, ¿cuál queda? ¿Cuál queda? El del fondo a la derecha O no sé si uno de ustedes Nadie lo está anotando, güey Es neta que nadie lo está anotando No Puta madre Es una pinche libreta Oye, es que no puede ser Yo voy a hacer dos cosas al mismo tiempo Voy a ir a ser mujer Ahí ver, les voy a decir La red es 203 Dilo, ricos 206 206 Luego, 204 104 Ok Eh, 202 Después de 202 va acá el Ese Este Que es el 205 Y luego no sé si sería el 101 Ok Aquí queda Este ya le piqué Es el primero El 101 me dijiste No sé, a ver No Otra vez Ya le habías dado el correcto Es en serio, güey Dame una pinche libreta Espera, esperate, cabrón Es que con ustedes, güey Con ustedes no se puede Están bien, güey De verdad Están bien, güey No puedo creer Lo que tengo que hacer Por ustedes, cabrón Y pinche bien Lo peor de todo es que Dile Vamos anotándolo, güey 200 qué? A ver, 200 qué? Es que se borra, idiota No puedes hacer así 203 203 206 200 Eh ¿Cuál? 204, ¿verdad? Luego va abajo ¿Cuál es el de abajo? 104, güey Es el cuarto 204 Luego yo le doy al 202 Y luego ya no sé Le di al 101 Y no, no funca Ok, bueno, entonces Vamos a hacerlo en ese orden Ok 203 Listo 6 206 3 104 104 104 Ok, nos queda para elegir Ahí va 103 o 102 ¿Cuál le diste? ¿Cuál le diste? El de la derecha es 205 Es 206 No, 204, perdón Ah, 204 Ok, ya está 204 Le doy al 103 A ver Ay, putoso Ahí está 103 103 Y luego 102 Le pico A ver 102 Otra vez ¿Cuál le diste?